Extra, extra, información de último minuto para la salud de todos en Casanare, Oro Informa. Hoy martes 12 de mayo estamos poniendo en funcionamiento, como lo habíamos prometido y en tiempo récord, nuestro pabellón Casanare, que es un pabellón exclusivo para la atención de pacientes con COVID-19. Con este pabellón lo que vamos a hacer en el hospital es que vamos a aislar todos los pacientes con sintomatología respiratoria que lleguen a la institución. Con esto le vamos a dar seguridad a los pacientes que tienen otras patologías y que están siendo remitidos o que llegan por sus propios medios al hospital regional de la Orinoquía. Tiene una entrada exclusiva y salida exclusiva con áreas de desinfección para todo el personal de la salud. Les garantizamos todos los elementos de protección personal, gafas, tapabocas N95, mascarillas faciales, todos los elementos de protección como gorros, polainas, trajes termosellados. Y invito para que ingresemos, para que veamos las diferentes áreas que tiene el hospital. En este momento el área COVID va a tener una sala de reanimación totalmente dotada, muy amplia, en la cual a partir de hoy, en horas de la noche, vamos a iniciar el traslado de parte de urgencia a esta área. Tenemos un consultorio, como podemos ver, tenemos un área de recuperación también, área de residuos, área de residuos de la parte contaminada, tenemos aquí otro consultorio de triage. Y podemos ver que esta silla es el área como tal de hospitalización, donde vamos a contar con camas de la mejor tecnología, donde vamos a tener también pacientes en unidad de cuidado intermedio. Tenemos los especialistas para poder desarrollar toda esta actividad aquí en la institución. Son 30 pacientes que vamos a tener aquí, en nuestra central de enfermería. Y estos son algunos de los equipos nuevos que vamos a tener en esta área. Equipos multiparamétricos, equipo de signos vitales, electrocardiograma, desfibrilador. Acá tenemos también nuestra máquina para el procesamiento de gases arteriales, ya que, pues como todos sabemos, esta enfermedad tiene que ver mucho con el sistema respiratorio. Estas son las habitaciones para dos pacientes, como podemos verlo, para que haya un espacio suficiente entre paciente y paciente. Y, obviamente, con toda la comunidad y toda la tecnología que se requiere. Tenemos áreas de desinfección para los pacientes, para el personal que va a trabajar en la institución. Y, adicionalmente, tenemos comunicación directa con laboratorio, banco de sangre e imágenes diagnósticas, la cual también está totalmente sellada para que no haya ningún riesgo de contaminación del resto de pacientes que están en el tercer, cuarto y quinto piso. Esta es una obra que se realizó en tiempo récord. Y en el Hospital Regional de la Ornioquía, pues nos hemos caracterizado por hacer las cosas de la mejor manera para garantizar una prestación de servicio con calidad y humanización. Es un proyecto que tuvo una remodelación, adecuación y ajuste, de acuerdo a la necesidad que se requería para que funcionara el COVID. Hicimos un aislamiento completo del espacio, tanto en corrores de aislamiento como en esta área que estaba descubierta. Hicimos cambio de silorrasos, trabajamos doble turno durante 30 días. Toda la obra se realizó en un tiempo récord de 30 días. Y trabajamos con gente de todo el sistema de gases, como oxígeno vacío. Trabajamos el tema de aires acondicionados, iluminación LED, silorraso en PVC. Hicimos todo un sistema de entrada y salida de áreas sucias y áreas limpias. Hicimos zonas de descanso para los médicos, para que no tengan contacto con el resto.